¿Qué es el Tengo? Voy a beber un vaso de agua. ¿Qué es el Tengo? Vivo en Teña y tengo que caminar 20 kilómetros para llenar un vidrio de agua, que casi no alcanza para dos días. ¿Qué hombre tengo? Voy a comer algo. Tengo hambre. Me tengo nada que comer del frigorífico. ¿Qué sitio más bonito? Puedo pasear con mi familia cuando quiera y está todo muy cuidado. Vivo en un sitio insalubre, lleno de basura y desperdicios. Nos podemos enfermar y se contamina el medio ambiente. No queremos cara B en nuestro mundo. Queremos que todos los seres humanos sean cara A. Y por eso colaboramos con Manos Unidas.